Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con G, ¿vale? Os voy a explicar primero las habilidades, luego las runas y luego ya pues el gameplay para que veáis cómo se va usando el campeón. Así que bueno, vamos a empezar con las habilidades para que os hagáis una idea de cómo va funcionando. Esta es la pasiva, ¿vale? Que es golpe doble. El maestro G golpea dos veces tras realizar varios ataques, ¿vale? Es como que ves, va atacando y cuando pega, no sé si son seis básicos o siete, creo que son siete, hace un golpe doble, ¿vale? Este campeón se buildea sobre todo o se le meten objetos que den velocidad de ataque o runas que den velocidad de ataque, como veréis ahora. Y bueno, vamos a ir con la Q. Golpe fulgurante. Maestro G se teletransporta por el campo de batalla a toda velocidad, infligiendo daño básico a múltiples unidades a su paso. Además, no se le puede marcar como objetivo. Golpe fulgurante puede provocar golpes críticos si inflige daño físico. Uy, tenía esto abierto. Puede provocar golpes críticos si inflige daño físico adicional a los súbitos y monstruos. Los ataques básicos reducen el enfriamiento de golpe fulgurante. Este está bastante bien porque para empezar quita muchísimo, ¿vale? Esta habilidad. Y está hecha, por ejemplo, si estáis... Por ejemplo, que os estáis enfrentando contra una Tristana, ¿vale? Que tiene un salto. Le estáis dando de hostias cuerpo a cuerpo. Y de repente Tristana intenta escapar y tira el salto. Pues si sois capaces de tirar la Q justo con el salto de Tristana, la seguís. Entonces hace el salto y es como si saltaseis vosotros también, ¿vale? Es una habilidad, como es a distancia, es una habilidad hecha para eso, para contra flashes, por ejemplo. Imagínate que el enemigo tira un flash y tú justo le tiras la Q pues te vas con él. También está hecho para entrar en línea, pero vamos, yo lo suelo utilizar. Yo me pego al enemigo cuerpo a cuerpo, le empiezo a dar básicos. Y cuando el enemigo hace un flash, un salto o algo por el estilo, es cuando rápidamente tiro la Q y llego a él. O a lo mejor Sejuani os tira la ulti y si le tiráis la Q pues esquiváis la ulti, ¿vale? Porque la ulti a lo mejor sigue, pues como desapareces, fum, ¿ves? Imagínate que justo en ese momento en el que desapareces tira la ulti, Sejuani, pues la esquivas. Vamos a ir con la W. Meditar. Maestro Jim medita y rejuvenece su cuerpo, restaurando vida y reduciendo el daño recibido durante un breve periodo de tiempo. Además, obtiene acumulaciones de golpe doble y pausa la duración restante de estilo gujo e imparable por cada segundo de canalización. Vale, es como que gracias a esta W, esta yo la suelo utilizar sobre todo cuando estoy a punto de morir, porque la gente no se lo espera. Yo lo que termino haciendo es a lo mejor uso la Q, doy de muchísimo básicos y justo antes de morir a lo mejor tiro a la W. Ay, aguanto mucho más, me voy curando. Y entonces doy tiempo suficiente para volver a tener la Q. Y entonces, después de la W tiro a la Q de una, le quito más daño y le termino reventando, ¿vale? Este es el estilo gujo. Este es algo que se activa siempre que vayáis a... Cuando empecéis a golpear a un objetivo, ya sea campeón, minion y demás, pues utilizáis el estilo gujo, el estilo gujo, que no sé ni decirlo, para aumentar el daño, ¿vale? Maestro G se vuelve diestro en el arte del gujo, lo que aumenta la forma pasiva su daño de ataque. Activar estilo gujo otorga daño verdadero adicional en los ataques básicos, pero la bonificación pasiva se pierde al estar en enfriamiento. Vamos, que lo ponéis, dura un rato y luego pues se termina yendo. La ult, imparable. Maestro G se mueve con una agilidad sin igual, lo que aumenta temporalmente su velocidad de ataque y su velocidad de movimiento. Además de hacerlo inmune a todos los efectos de ralentización. Mientras la habilidad siga activa, los asesinatos de campeones y las ayudas aumentan la duración de imparable. Reduce de forma pasiva el enfriamiento de sus otras habilidades al conseguir un asesinato o una ayuda. G está hecho para reventar a todos los campeones de una, ¿vale? Activas la ulti, te metes con la Q y empiezas a dar básicos ahí a todo el mundo. Algo que le jode mucho a Maestro G es el tema de inmovilización. Todos aquellos stuns o similar, porque si paran a G, G mete muchísimo, hace muchísimo daño, pero no aguanta nada, ¿vale? Aguanta muy poco el campeón en sí. Así que tenéis que tener mucho cuidado de cuándo os metéis y dónde os metéis con G, porque os pueden pulverizar en 0, pero si os metéis muy bien, podéis ser vosotros los que pulvericéis a todo el enemigo, ¿vale? Así que estas son las habilidades, las iréis viendo ahora en el gameplay, cómo se utilizan y demás. Y bueno, estas son las runas con Maestro G, ¿vale? Están, las principales son precisión y las secundarias brujería. Dentro de precisión, bueno, esta es la que más se utiliza, ¿vale? Estas son las runas que más se utilizan con G. Ataque intensificado. Golpear a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos, inflige 40 y 180 de daño adaptable adicional. Lo deja vulnerable, aumentando un 8 y 12% el daño que recibe de todas las fuentes durante 6 segundos. Esta está muy bien, sobre todo con la Q también, porque tú te acercas a un enemigo, le das 3 golpes, y entonces aumenta todo daño que le infliges. Entonces, a lo mejor hace flash, tiras la Q y le quitas aún más. De todas estas habilidades, hay mucha gente que utiliza Conquistador también. Esta es más en línea y en todo vital, pero vamos. Tengo entendido también que hay mucha gente que utiliza con Paz Letal. Pero vamos, yo os aconsejo ataque intensificado, eso está claro. Luego Triunfo. Los asesinatos y asistencias hacen que recubres un 12% de vida que te falte y otorga mi teoro adicional. Esto está hecho también por el tema de la ulti. Y es un campeón, como os dije, que si sabes entrar en la teamfight, terminas matando a todos, ¿vale? Leyenda Presteza, obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5% adicional por cada acumulación de leyenda. 10 acumulaciones como máximo y consume, no consigue, que diga, acumulaciones de leyenda con asesinatos o asistencias de campeones. Y monstruos épicos y por eliminaciones de monstruos grandes y de súbbitos. Esta está hecha para que tenga más velocidad de ataque. Y ya os he dicho que es un campeón de velocidad de ataque. También por la build que se le suele llevar. Lo veréis en el gameplay. Y golpe de gracia infringe un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Está hecho para, lo que os he dicho, entrar y matar a todos. Es que es así. Entrar en un momento justo y necesario para reventar. Además, los asesinatos o asistencias otorgan una bonificación adaptable de 9 de daño o de 15 de habilidad durante 10 segundos. Entonces, le va bastante bien esto. Luego, en esta brujería, pero el láser no está mal. ¿Vale? Tu siguiente habilidad, la Q. Tu siguiente habilidad prende fuego a los campeones e inflige tata de daño mágico adicional. No está nada mal, porque así metes más burst. ¿No? Es entrar y quitar más daño. Pero, sobre todo, brujería se coge por la celeridad. Obtienes un 2% de velocidad de movimiento. Tu velocidad de movimiento adicional se convierte en daño de ataque o poder de habilidad adaptable a una tasa del 9,6% de daño de ataque o un 16% de poder de habilidad. Todas estas están enfocadas, como os dije antes, al movimiento o a la velocidad de ataque. Así que estas son las mejores runas que le podéis apoyar con Maestro Yi. Y ahora, bueno, espero que os guste el gameplay y a disfrutarlo. A ver, vamos a pillar esta. Es real AFK, ¿no? Da igual, es lo mismo, ¿no? A ver, pues nada, vamos a ver qué tal se nos da esta partida. Esta es la build más utilizada. Es en mi saco. Podría ir Maestro Yi full AP. Solo por curar. Me voy a curar aquí. Es el Rural Antic, por favor. No, 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 tío, me curo más y ya está, tío. Hago de tanque. Yo entro y no hago nada. Eso sí, me curo. Voy a poner dos cajas. Déjame poner dos cajas. Eh, soy yo jungla, por si acaso, ¿no? Ya sé que me lo robes o no. Vale. Ya. Tienes que meter un baile. Galgo, ¿tú te sabes este buff con la skin de Yasuo? Mírame. Vale. ¿Me ves? Sí. Pues ahora no. Pause. De bailar. Si le das a control 3 y te cambia de posición cuando la queas. Es muy raro. Hostia, qué bonito, tío. Me ha dejado como ha habido. Ahora no me ve. Y ahora me la duda. No, 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 no. Me hace pura P, eh. Vale. Vale, bueno, chicos. Mucho. Si es que aquí en mi chaco te he bulleado. Te parece un mini ya. Te habla tu mami. No, su hermana. Es mi hermana. Es tu madre del Fortnite. Y... ¿Y qué edad tiene? No, ese era. Nueve años. Nueve años, por favor. No juegas. No juegas. Cumplir y cenar por todo el mundo. Me cago la puta. Un junio. Qué haces, qué haces, ahora que a mí. Qué haces, ahora que a mí. Chicos, chicos. Qué edad tiene. Chicos, gracias. Te lo uso, Pablo. Chicos, muchas gracias. Por la ayuda de eso. Chicos. Joder, ha visto el domenio siglo. Chabrones. Estamos yendo, tío. Vale, así me gusta. ¿Sabes lo que ir? Pues gis y flash. Muy bien. Qué coño ha hecho. Es ahora que no será buenísima. Qué ha hecho, Soraka. Qué estás haciendo de mí. Vale, el real también. El real, el real flash. Muy bien. Así me gusta. Joder, te voy a bajar. ¿Puedes gritar más? Por favor, Saco. Gracias. Joder, esa es Soraka que parecía un minion dándome hostia. Joder. Que está ticado. No, eso lo sabemos todos que no te la es. No, eso lo sabemos todos que no te la es. Tu hermana está suscrita a mi canal, ¿verdad? Sí. Pues si no me enfado. Pues si no me enfado. Porque entró con el móvil a ver si está en directo, a ver si la verdad. Me enfado, ¿eh? Como no esté suscrita. Dile que me enfade y mucho. Pero vale, si no está suscrita, su canal se me enfada. ¿Y cómo se lo da? Me la ha dado ahí, ¿eh? Ahí me la ha dado, ¿eh? Estoy en mid, estoy en mid, estoy en mid. ¿Qué es lo que me traes? Estoy en mid, estoy en mid. ¡Ah, joder! ¡Payazo! Te podrías poner aquí para que el otro se fuera aquí. Ni que sí, campeón. Vale, ¿ves? ¿Ves? ¡Vamos! ¡Oh, mira! Seguí en a we... ¡Era, mira! Me cago en tus putos muertos. Si entiendes, vení conmigo. ¡Qué bestia el otro, ¿no? Tú, esa boca, macho. ¿Qué? Por lo que ven, no sé cómo nos ha dado. ¿Cómo te pones, tío? Tranquilo, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. No, que no quiera. Ok, arroba. Me mata ahora por tu culpa, ahí te hablo, hostia. ¡Calma, matarme! ¡Oh, no! ¡Que muere! ¡Oh, sí! ¿Me mueres ya sube? ¡Joder! Me decían que me morir y me parto, ¿eh? Tú, cálmate un poco. ¡Algo, calma, ¿no? ¿Tú crees que se la puede hacer? Si me salta... Si te salta y tú le saltas, si te pega, le pega, le pega, te tiras W y la E. ¡Ya está! ¡Hago el 10, sube! ¡Háltale! Hoy, ¿qué haces? ¡Hoy, que no tengo miedo de coño! ¡Que más tres, te llegan! ¡Más tres, te llegan! ¡No, pues hoy habría estar gracioso, quería hacer que justo al tirarme la Q, hacer yo la mía, la habría matado ahí. Hoy habría estar gracioso. Bueno, vosotras tranquilos, le reviento aquí. Me dejo, me dejo. Me da pena estar ahí y he dicho, mátame, anda Tiene doble ufo, así que si lo mato me lo vuelvo a llevar Qué sano, todo calculado Sí Vale, hay que ponerse serios Es que más tira si tiene enemigo Es verdad que voy a por la maestría 7 Hostia, se me ha olvidado Vale, vale, voy a jugar en plan Voy a jugar a la serie de gilipollas No, que el enemigo también es más químico ¿Cómo te voy a subir a maestría de aquí, tío? Te voy a subir porque ahora estás bajo para maestría Sí Joder Tengo una pregunta, ¿realiza flash? Viste, hizo, hazme caso Va, Drake Drake, Drake, Drake Sí, ¿no? Sí, cojones ¿Para qué? ¿Por qué es un rey? Me rinda el dragón Que no mata mi caja, que no mata mi caja Que me mata a mí el dragón, ¿sabes? No, da igual que te mata a ti Mientras no sea a mí Eh, sale su blue Sale su blue Sale su blue Sale su blue ¿Sabes lo que nos hace? Hostia, mira, aquí está Hola ¿Qué pasa, colega? Tú dale Ay, hijo de puta No, 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 no Quiero otro la real Joder, no me va a fiar Es que es main-gy, tío No, no, no vayas contra un main-gy Tú tranquilo Ahora sí se va a acabar ¿Cómo puedes jugar contra un main-gy, tío? No, no se puede Ahora, cuando termino partidas, le reportamos que eso es main-gy, o sea, puede ser main-gy, tío Ese puede ser main-gy, se puede ser main-gy sin skin, ¿no? Oye, yo quiero que alguien tenga mostly ahora Un pavo con cancer Colón, campeón Si puedes venir aquí, no tienes Summoners, eh Yo no te ultimo Va, bueno Focus, Focus Oracle, eh Pero espera, te saco, cabrón, que estoy dando la vuelta Macho Vaya, vaya eh Que jodan Te tardas mucho, cabrón Joder, macho Vaya, WTF ese bug Si lo hace, es que paso no bajo, cabrones Cuanto es que tenga ultimo y lo matamos Yo paso de ir Que me lo hacéis No, que no me venga el otro, tío No, no Que no me venga el otro, tío Estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo, vale Ya no Jajaja, pringao No me esperaba la ulti Buena real, buena Me estoy yendo, me estoy yendo a mi Vale, ya no Buena real, serás cabrón Pues nada, tendré que ponerme Muy serio Vale, tengo ulti A lo mejor va a por mi blue, pero otro allí Quién sabe Yo digo, gana el Yasuo si no me viene aquí Me ha venido dos veces y dos veces que me he matado Y ya se tiene Buen fedeo, tío Real, le vengas Real cuando quieras bien, me corto Si, ya está en top, eh, estoy yendo Si, top, get up, get up Ay, Dios, estoy yendo, estoy subiendo Voy por río Tío, que esto es un top a uno Joder, voy abajo Es que está real, eh Pero es que de este real no me fío Bueno Lola, venga, ¿cuánto se ha curado? Ya, es G No hay más Eh, coño, el Yasuo Tú, coño ¿Qué haces? Puta, eh ¿Qué coño haces? Allí, allí Dale, allí A pull Que bueno, tío Ese me vengí como mola Ya, vas a violarlo Oh, sí, nene, sí Oh, qué, qué quieres Me entre una vez Hombre Hombre Te voy a sacar ese Es que, espera, no me acordaba Ese voy a ser más Así que habrá que jugar Serio En plan serio Le pongo a baitear, eh Se va a cagar ese G Ya verás Se va a cagar Uy Tito 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 Vale, a ver Mmmmmmm Pues iba a ir a Eh, mira, Yasuo Hola, Yasuo ¿Este Yasuo aquí? No, ya no No, ese que me aparezca allí Te veo Pues tira por Yasuo, eh Vamos Ya va, go, go Go, go Yasuo Joder, macho Ya para mañana, ¿no? Ah, te robó Minion Jodete Vale Jodete Jejeje Es real Que haces un dos pa' uno Yo creo que si cambiáis Yo creo que si cambiáis Si cambiáis de línea Si cambiáis de línea De real en medio Joder, podría avisar Yo creo que si cambiáis de real De línea O sea, real En bot No, en real en medio Y... Y asumir Joder, gilipolle Dormí Un poco Voy a... voy a parar eso Yo creo A lo mejor lo mato A lo mejor lo mato No lo veo Va, tenía flash, en serio tiene flash Te mata con flash Te mata con flash A ver Ah, si me gusta Si me gusta Si me gusta Tiene el capa aquí para abajo Horacio para seguirme, Foster Voy... voy a bot, eh Si, pero me ha olvidado Voy a baitar Voy a baitar Bueno, ese... Oh, no Nooo Me ha encantado Vale, ya no tiene flash A real Te cuida a real No me pregunta por qué no con Conqueror Ah, por cierto Ya solo tampoco tiene flash, eh Ay, mira allí Hola No tengo ulti, qué putada No, tengo el Letmite romp No lo vamos a hacer No, Conqueror Esto Esto Pan, 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 pan Se van a necesitar de hacer el Drake, creo Espérate Tu tranquilo A ver, chicos Tengo ulti en 7 Espera 7, 6, 5 Tú entra ahí a full Tú baita Tú baita Entra Bueno, bueno Macho, pero Joder Qué baita has hecho, perdón Voy Qué pene Y se lo queda saco Fuck Lo tenía que curar, sorry Ya No pasa nada Pero yo voy a quedar Y habría quedado todo guay, eh Shit Intenta salvar un poquito No estoy jugando nada en serio, tío Es el Amaker Un saludo de este Chao A ver Va a salir un ping Siempre viene bien, ¿por qué no? No es malo tener un ping con nosotros Pero Garen está afk Se ha ido Se ha rakeo a nivel 10 Y no he vuelto a la delito O sea, me ha dado a mi tiempo ir a top Volver a mi Morir Y llegar a mi Dí que sí campeón Tú sabes Tú sí que sabes Hay que defender a top ¿Dónde está Garen? ¿Está afk? Afk, si lo hago decir Joder Es que no tengo ni puto caso Jajajaja No, en serio, tranqui Es bromo A ver, chao Pobre de mi Está guardeado Está guardeado Está guardeado Mira el pregazo, te lleva dos espadas, ¿verdad? Vale, Jimmy, 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 Jimmy Jimmy, Jimmy Oh, LOL Mira mi vida, loco Joder Joder, si meto, sí Hostia No cree que le fuera a meter trato Pues me he dejado de puta No puedo jugar, no puedo jugar No puedo jugar contra el flasho, tío Cada vez que le va a hacer algo Me viene allí por el arbusto Y me toca ir para atrás Y cuando me voy, me trae el flasho Y cuando me voy, me trae el flasho Nah, nah, no sé ni qué he hecho ahí Está más feo Chan, chan No sé por qué coño he tirado ese flasho Me he puesto nerviosito, chicos Tengo miedo Yo creo que me han buteado todo el equipo enemigo Tengo miedo Yo no, yo no Así luego lo puedo decirlo ¿Qué haces con su grande? Bueno, niño, macho Si Garen está en partida, Garen y no habla No habla antes, tampoco Prefiero que hable Creo que no... Venga, tú, huiste campeo Es que me parece el último mapa Es que no te está campeando Estoy yendo a bot Estoy yendo a bot Estoy yendo a bot Me sale de OZero ¿Cómo se que WPK? Estoy yendo a bot, eh Estoy yendo a bot, saco Confía en mí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te hago en tus muertos arreal Oh, cabuna hostia Ahora te baiteao, cabrones Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo y puto comiii Real, real, real Te mereces un report Te lo juro, te mereces un report En serio, ¿no la atacó la ulti? Joder, cabuna hostia Vale, real Real, me acabas de trollear por todas las putas caras No, mira quien me viene, mira Hazte los minions, la real La real, que te mata Joder, es real, está eficaz No, soy tonto Ah, vale Lo entiendo pues No seré sin dientes, ¿no? ¿Veis? Es que yo lo sabía Con todos los ADC que juego Con todos los ADC que juego, te lo juro Con todos los ADC que juego Y yo voy saco soporte Siempre he quedado en línea Pero para este no ¿Por qué será? Será yo creo que fuera la ADC Ya se muere Oye, oye, oye La caja Hasta luego, loco Adiós, Nico Hasta luego, Nico Espero que le des like al vídeo Tu suscriptor, tu primo, tu tía Mi sobrino Déjame el red Te ha adivinado, ¿no? Sale ya Tres, dos, uno Tú tranquilo, le voy a dar al G Qué flipa, ya verás Tranquilo chicos, confiad en mí, confiad en mí Confiad en este G, por favor Tranquilo chicos, tranquilitos No, estoy viendo, estoy viendo Hay puto Komin Asemin ya es justo que no se me puede Y viene el otro No es un opuesto, no, tío Mira, ven, todo el rato llega allí ¿Llega allí? No he tenido el W Me cago en la hostia Qué... Qué asco de campeón, tío Tranquilos, tío Que es que está ganado, me cago coño Todos noopchan de mierda, tío No sé cómo lo tienes más tira 6 Repito, no sé cómo lo tienes más tira 6 ¿A quién? Yo No, no, no lo juego, es que no lo tengo ni comprado. Un saludo Luciano, un saludo dobladito. Gracias por seguirme, Killer. Go playing Fortnite with my sister, please. Confíate en mí, en serio, hostia. Lo que tenemos que hacer es hacer objetivos que estamos... Quiero tener algo de carry. Cállate, cállate. Que estamos yendo solo a matar, tenemos que ir a por el objetivo, así que es. En cuanto salga allí, en cuanto salga allí, avisad dónde está. A mí me había dicho que vaya con el terreal. ¿Qué coño hago yo? Si no lo sabes tú. No te hemos visto, no te hemos visto, no. Hola, amigo. ¿Quién no está allí? ¿Quién no está allí? Ah, ¿quién está allí? Joder, pues a lo mejor me mata, pero bueno, míralo. Claro. Joder. Puede ir a mid, eh. G está en top. Pero no tengo ulti, la puta. La he usado contra la torre, quería tirarla y no me ha dado tiempo. La Soraka es penosa, macho. Puede ir para allá, eh. Chicos, chicos, chicos. Focus Soraka, eh. Chicos, chicos. Chicos, chicos. Vale. Go, go, go. Tengo que coja para entrar. Plaka muerto. Bueno. Tengo así... Viene allí, eh, viene allí. Tiene ulti, cuidado. No lo haces. Explota, saco explota. Me voy. Pues me hago el Drake. Vamos a hacernos el Drake rápidamente. Eh... Hostia, espera, espera, espera. Garin, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? Joder, soy la otra. Garin, sigue por ahí. Sí, sí, aprovecha. Tú tira a vos. Hazme caso, tú tira a vos. Tú tranquilo. ¿Qué con él? Van a venir, eh, van a venir. Mira, mira, vienen por acá, eh. Cuidado. Esperamos, ¿no? Voy a hacer una cosa. Bueno, yo me voy. A ver si están por aquí. ¡Hola, puta! Vale, ya es real muerto. Yo creo que puedo matar a Yasuo. Creo que sí. Hija de puta. O no. Tiramos sub-render. ¡Macho, es que qué, nena! ¡Hazas, oís! ¡No! Me he quitado la gana de jugar con vosotros, coño. Que se puede ganar, hostia, me caso. Hombre, es que si estáis ya con el sub-render, pues se pierde. Yo no he tirado sub-render nunca. Siempre digo torpenas. Siempre le hago con él. Un saludo, Giovanni. Un saludo, BMX. Hostia, tenéis una vez en tu canal, loco. Hombre, es que también un Yasuo 2-9 contra un 9-3. Jajaja. Cabrón. Estoy en la bot, eh. Estoy yendo, estoy yendo. Lo que tarde en llegar. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ya lo sé. Me ha tirado todo. Me ha tirado todo. Lo repito, yo que sé. Me han tirado todo a mí. El Trin ha tirado ulti. Ahí está, justo. Me ha pillé. Joder. Podéis, es que todos quitan un huevo. Están todos fedeados, cabrones. A ver, ese juego está perfecto. No me lo van a lanzar. Cuando estés conmigo, no me lo van a lanzar. Dragon, Dragon. Que allí puse. Un Galen. Vale. Pam, 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 pam. en realidad estaría bien que te compraras lo de los whatsappules imagina ir a por el angel, pero en la valla de espinas estaría divertida bueno soy yo el que hace que no ¿te vas a hacer una valla de espinas? no, aún no yo también te voy a hacer por la build garen, cuidado garen, ¿qué haces allí garen? tú tranquilo, tú tranquilo, si estás al lado mía, en algo no te matan pero que haces allí garen aroberstein, aroberstein está todo motivado roberstein, madre mía, garen, eh, está sobrado ¿qué? 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 ¿qué haces allí? mirad, hijo de puta se mueren ¿en serio? ¿cuánto le dura? ¿de daño? ¡ay, qué mierda! tengo esto, claro, en el 1 tengo una puta pfff de la madre que han puesto aquí yo creo que el maya espina me voy a comprar a tomar por culo vamos, vamos a hacerlo ya se va a la mierda con garen te lo haces o no o no buena ulti me encanta tranquilo chicos que esto se gana, coño, hacedme caso esto se puede ganar bueno, que se gane no sé, pero se puede ganar los únicos que no estamos peleando son los tuyos jugáis sin ganas si os estáis hitiando ¿dónde está? estáis hitiando muchísimo hay que ir a por objetivos espere que no, que vas 4-10 tú, 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 saco, saco vamos yo también, venga, va yo creo podemos tuyo ¿no? no, no tiene la ulti voy a tirar la ulti corre corre ya me la ha puesto va podemos de sobra hala varón de gratis tanquea mi tanquea mi bot tranquilo no, no, si, da igual hala filipollas ahora me voy a top voy a tirar tú vete a mid si quieres jaja, jaja yo soy contigo tuyos juntos no nos matan ni de lejos bueno, eso es relativamente no, yo meto la ulti vete a base vete a base vete a base vete a base vale ahora ya pues no muráis no muráis no muráis no muráis seguimos eh nos tiramos aunque nos rompan el inibi da igual garen en caso, en real no muráis hay que defender esto que no muráis coño, te he dicho que van a romper el inibi que da igual no hombre, ya ha muerto el otro ya pues bueno no jajajajaja a la gilipollas con los huevos yo no lo puedo le he metido le he metido le he metido esto, ¿sabes? cómeme los huevos así es fundamental, ¿no? venga chavo dale, 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 dale hay que robar venga, venga, venga ganamos al TG, es que es yo, ¿no? yo creo no, no tanque, tanque, tanque da igual, da igual vamos Vamos tú, 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 tú torres, torres, torres a full si me hace frías en el sitio si por dios dale, dale, dale préligo y sí noo, MS me lo he puesto mal y sí jajaja Allesense cómenme las pelotas ah, sí jajaja esa es algo jajajajaja correza en uno vale, llevo... Vas a darle y ya sale con el hecho bien So fucking easy Va, vamos a poner eso Va, vamos a ponerle easy A la filipollas Si es que se han tirado la puta partida flameando Y tocando las pelotas Poniendo ahí, eh, esas mierdas A la jodeos Es más, esta partida la subo Que se jodan